3, 2, 1, tiempo Yo soy un hijo malcriado Porque en la batalla yo te respondo todo Oye, voy a tocarrapearte contra ti Por supuesto compañero que estés loco con el boche Te hay mal acostumbrado a irte en coche Que el culiado huevonado anda con Yoki de noche Yo, Yoki de noche Si, si, mi patria, por eso no me gana Brother, este es tarde La mala costumbre es que te crean mi padre Deja de comprar y hacete responsable Pano, por eso te complico Ya tú lo ganas, a todos estos cabros chicos La mala costumbre es rapiar en el micro Mi mala costumbre es matar a los favoritos Mi mala costumbre es hacer siempre acción de grau Con la ropa manchada y fritaliar curao ¿Qué pasa mi hermano? Siempre sigo volao Escucha mi rap, siempre me ha dado resultado Así que hermano, esta ya se coloca Vengo a toque a taparte todas las bocas Estos rapsuleños, madafocas De las derrotas aprendí a rapiar Fusionado con Bartiloca Fusionado con Bartiloca, broda Entonces tú lo rapeas y decoras Y sin que una mala costumbre es venir con la ropa manchada Una mala costumbre es de no conocer la lavadora Entonces esto es el hip hop Ya te lo explico que viene siempre de lo mejor Ya me acostumbré a ganarte en una competición Me ganaste una vez, no te acostumbre Distinto, maricón Me acostumbré a ganarte y yo le gané en una competición Tu mala costumbre es que de la afección Tu mala costumbre es curarte campeón Y tu mala costumbre es morir en Concepción Oye, hermano, yo le gano al momento Porque hago el freestyle por establecimiento Porque yo me creo todo en el entrenamiento Mala costumbre es lo de los ángeles hacer un doble tempo Desde los ángeles rapeamos siempre Voy a tirar Ya no me gana, pero te voy a sacar La mala costumbre es que a vos te vuelvas a rapear Y que el oso grizzly no pueda con el oso volar ¿No cacháis? Ahora postajo hueá Boscacha, va que todos vean Te gusta andar tomando contra tu vea Cuando se guían de culiao Lo mando ir pidiendo moneda Te pido moneda, ya tengo a unos chicos Me gano las monedas desde el chico en las micro ¿Qué pasa, mi hermano? Estoy mal acostumbrado Lágame la ropa, perky inregulado Así que no estás jugado Estamos sacando la rima aquí provisado ¿Qué pasa, mi hermano? Yo estoy en el exterior Te gano casi un papel de oro al medio Entonces siempre en Alejandre ¿En serio, hermano? Ahora la cagaste, el polerón lo botaste Te van a acostumbrarte a no cuidar lo que te regala tu padre ¡Noooo! 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 vengo con compadre Ya tú no me dejas desagradables El polerón lo quiero lavarte Lo quiero hacer Lo quiero hacer tu madre ¿Qué pasa mi hermano? Se viene el 18 zarpado, no es papá de ropa, es del salado. ¿Qué pasa mi hermano? Acostumbrado, cuando lo llora no te la dices callado. Así que hermano, me la pongo en fraude, para esta rima que siempre lo he improvisado. Así que hermano, vengo con el rapé, Bad Bunny Baby, a ganar que me acostumbré. ¡Bien! ¡Hermano fuerte! ¡Hermano fuerte! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte aplauso hermano! ¡Para esta batalla compañero hermano! A ver, a ver, a ver compañero, yo quiero un fuerte aplauso más lindido hermano por los cabros compañero, tremendo hermano. Vienen ahí los cabros hermano, letal compañero hermano, Bad Bunny Baby, hermano. ¿Qué quiere el público hermano? ¡Réplica! ¿Qué quiere el público? ¡Réplica! Si nos viene la decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Réplica! Fuerte aplauso para la réplica hermano. 4x4 compañero. Libre hermano. 4x4 libre cabros. Dale compañero hermano. ¿Qué parte hermano? Parte gris y mi compañero acá hermano. Dale tu juego. Suelta el dito hermano. Vamos a la otra y en mí. Todo vacilar, todo vacilar, este pico la chas. ¡Vale, bate, buen! Se viene a full, se viene a full, se viene a full, se viene a full, se viene a full. Porque estamos de bonos, piquitos y a España de full. Bueno, mano arriba, compañero, que las manos en el aire, mi hermanito, lo romperé. Vamos en el aire, compañero, pongo piso, piso. Bueno, más parcero. Dale compañero, vamos a la arriba, mi hermano. Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 3, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 2, 1, tiempo Comenzamos a la vuelta de 10, 3, 2, 1, tiempo Te felicito mi hermano, que bien te enseñé, entonces yo te lo explico, te lo explico. El instrumental no me quisiste dar la mano, falta de respeto y más y más es tu ciudad. La gente va a dar la mano a vos gusanas, yo te enmeo de espana. Mira como vengo rapeando, sacando todas las rimas de pana. De estéreo, siempre en el Valhalla, usted en el infierno frío y yo me voy para el Valhalla. Ándate para, solamente para el Valhalla, ya no me dice nada mi pana, mi mamá. Oye raperito, te juro, tengo las poses, este raperito ya no me gana, entonces. Oye pero culiao, tú le borbilla roja, llevo la rodilla que brose. Bien, formar un fuerte aplauso compañero para esta batalla, mi hermano. Bien, se nos viene la decisión del jurado compañero a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica hermano, tenemos una réplica hermano. Gracias compañero, ahora va uno hermano. Oye, ¿quién tiene algo para tomar hermano? Solo uno hermano. Agüita cabrón, ¿quién tiene agüita hermano por ahí? Agüita, agüita, agüita. No le echen mucha azúcar porque le puede dar gas. Uno solo, dos por dos hermano, ¿ok? Sin relevo hermano, sin relevo. Dame agüita hermano, por favor, hermano. Es una buena costumbre. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Ah? ¿Quién va? ¿Uno solo hermano? ¿Uno contra uno? Sin relevo. Dos por dos. ¿Dos por dos? Uno contra uno, dos por dos. Ya, dale hermano. Ya. Abre mi compañero acá hermanito. Dale hermanito. Suelta el beat hermano. ¿Cómo decimos en tachete hermano? Dos por dos compañero. Se nos viene el dos por dos mi hermano. Vamos Julián. ¿Quién estás? Pócale bueno hermano, mano arriba. Dale compañero, te ponen poquito, mano arriba. Ha, 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 ha. Nos vamos en... Tres, dos, uno. Que te pongas dos por tres absurdos. Lamentablemente tus preparadas son de diez segundos. No le pongan al Doro extraño, a Dormamu. No pongan al extranjero contra Albert Camus. Contra Albert Camus. No me importa que con las manos del leñero a esos los clonamos. A esos los clonamos. Y el único del público que te celebró la rima fue el nano. Sí, claro que fue el nano. Él la celebró mientras que el público levantaba las manos. ¿Levantaron las manos? Yo no estoy viendo eso mi hermano. Mira, es que hay un maricón. Ven a celebrar él. No va a aparecer por hueón. Ahora aparezco en la grabación. Ahora vos quedaste de hueón. Quedaste de hueón. Tengo el R.A.P. Graba en teculeón. Teculeo en HD. Oye el loco dice que tiene el R.A.P. Disparos de RPG. De RPG. Simplifico. No lo grabí. No está el filtro del perrito. No. No está el filtro del perrito. Pero yo no ocupo filtro. Soy un cigarro encendéjito. Pero mi hermano. Suelto el rap se complica. Claro, no usáis el filtro. Usáis las caritas. No me digáis de filtro con porquería. Que tuviste suerte de haber pasado cobardía. De haber pasado cobardía. Y que te acarríe este hueón de ti. Me extrañaría. Te extrañaría. Pero que te extrañe. No todavía. Ya. No todavía. Si me extraña no me importa. Estoy con mi compa y la poesía. Pero a este hueón. Le regalo un patrón. Para ver si de gris algún día alcanzáis la categoría. La categoría. Tampoco. Tengo categoría. Para ser campeón. Categoría. Para ser campeón. Y yo de primer lugar. Ya tengo el cinturón. Si. Tenía el cinturón. Pero. Te falta el pantalón. Me falta el pantalón. Lo tengo bien puesto. De nuevo quedaste de hueón. Bien. Por mano. Un fuerte apoyo. Compañero. Para la batalla. Mi hermanito Grisly. Mi compa acá hermanito. Bien hermano. Se nos viene la decisión mi hermanito. Del jurado a la cuenta de tres. Dos. Uno. Se lo lleva a Grisly hermano. Estéreo. No hay siempre. Oh hermano. Dos para los cabros más. Más cabros le ponen salida hoy. 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 Más cabros le ponen salida hoy.